Buenas flipis de nuevo, que rápido y que pronto, le dijo la tonta al tonto Bueno, hemos subido de elo, no he tenido que esperar nada, es decir, he visto que me quedaba una porquería He visto que me quedaba nada, 300 para subir de elo y digo, pues no voy a esperar, voy directamente a hacer un combate de torneo Y así tengo para grabar otro vídeo y subir flama ya a hierro en la escala Vale, pues está quitando relativamente poca vida, pero bueno, vamos sobrado Uh, al de abajo no le quita nada siquiera Oh, mierda Bueno No me preocupa Venga, rapidito Rapidito, que tenemos que seguir subiendo de experiencia a los personajes de nuevo Vale, de lujo Seguimos ¿Dónde está, coño? Aquí está Reptoide y Lord Bluth Venga Vale, perfecto Vamos a ver cuál nos compensa más y vamos a matar al mono Vale, he hecho el ataque simple porque era fuerte contra él Y ahora voy a hacer el ataque fuerte individual contra él también Bueno, tener a Auron en el equipo es como no tener a nada Bueno, a ver qué tal Bueno, a ver qué tal A ver qué tal es el ataque ahora del androide Vale Vale, mueren los dos Venga, creo que quedan una de más por lo menos Sube el Orgur Sí Vale, perfecto Ya tenemos al Orgur también nivel 10 Venga La última Vale, yo creo que ya cuando No Cuando acabemos Esta Tendremos ya Haggy Y Tendremos Hecho hasta el 40 Perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué tal el espectro Patético Nunca me lo he dicho Patético Vale Vale Necesito subir al espectro porque quiero sacar a un mutante Que se sale con espectro y con Lord Blood Creo que veo con Maestro Splinter Ahora mismo no me acuerdo cuál es Y es el Necro Dragón Necro Dragón Vale, perfecto No, no creo que llegue a subir arriba Oh no Bueno, no pasa nada Haggis Bueno, pues nada amigos Esto es todo Hasta mañana O esta noche Ya veremos a ver como videotiempo Así que Nada Espero que os esté sirviendo Y vamos a llegar a la 100 esta vez Si o si por huevos Manita arriba Like, suscribiros Todas esas cosas Todas esas cosas Ayuda Dejadme vuestra Facebook debajo Y os agrego Vale Nos vemos Felipis